¿Qué tal amigos? Bueno, Marta Riesco ha hecho lo mismo que hizo en su momento Rocío Carrasco, quizás con otras palabras, quizás en otro entorno, quizás no en un documental, pero sí juegan también con esa musiquita de fondo, con esa lágrima, para hacer que empaticen los compañeros de Sálvame, ni que fuéramos, para hacer que, por ejemplo, Víctor Sandoval pida pañuelos, para hacer que Lidia Lozano le pida disculpas, para hacer que Kiko Hernández la felicite por lo bien que lo está haciendo, Es decir, para que María Patiño, pese a que no ha ido a declarar en su favor por el tema carteles, pese a que el abogado la llamó a ella, a Marta Riesco, bueno, condescendiente, un Kiko Matamoro que siempre se mueve muy bien entre un sitio y otro, que esto lo hizo en el documental, y bueno, vamos a ver por qué me parece curioso que Marta Riesco haya hecho lo mismo que Rocío Carrasco, a sabienda que se ha tragado el documental con él, o dicho por ella, algunos capítulos los veía con él, otros no, ¿cuándo lloraba? le preguntaba a Kiko Hernández, lloraba cuando hablaba de los hijos sobre todo, lo ha visto sufrir, y no obstante ella vuelve a hacer lo mismo, lo acusa de haber sufrido, no directamente, pero yo entiendo que lo acusa de haberla maltratado psicológicamente, de lo mismo que realmente siempre ha dicho Rocío Carrasco, pasa que en el documental metió con calzador que también la golpeó, la empujó a algo así, cosa que ni denunció nunca, ni está en ningún documento, ni nada por el estilo, sino que lo metió con calzador como para engordar un poco la burra, como se suele decir, así que si os parece mi gente, os invito a suscribiros, esto es Enrique García, y vamos a ver este punto en el cual le pregunta Kiko Hernández sobre si ahora entiende a otras exparejas, en alusión, clara alusión a Rocío Carrasco, por el tema del maltrato. Mi gente, comenzamos. Bomba, bueno, pregunta bomba, y vamos con la respuesta. Fijaros que dudas porque no sabe cómo formular la respuesta, pero yo creo que no deja lugar a dudas de que se ha tirado al charco y le puede caer una demanda, pero bestial, ¿eh? La ponen además en pantalla completa, que se vea bien. A ver qué va a responder. A ver, hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, quiero dejarlo muy claro. Vale, aquí evita, digamos, si dice eso, sería un demandazo gordísimo, ¿no? Si lo acusa de maltrato físico, ¿no? Pero que no se crea que por acusarlo de maltrato psicológico le va a caer menos. Es que estamos hablando de cosas muy serias, que tiene que demostrar las cosas que dice en público. Es que esto va para demandar, ¿eh? Hay cosas que me han ocurrido que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes, pero estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando, que lo que ella contaba no me lo creía. Y ahora que me han pasado muchas de esas cosas, me doy cuenta de que primero he sido una gilipollas y segunda... Fijaros, ¿eh? Fijaros lo que acaba de decir. Ahora me doy cuenta de cosas y le creo cosas que a ella le han pasado, de su vivencia, de Rocío Carrasco, que coincide con las de ella. ¿Qué ha contado Rocío Carrasco? Nada bueno. Solamente maltrato por aquí, maltrato por allí, psicológico e incluso físico. Es verdad que el físico lo ha quitado. Pero en el resto de cosas, manipulación, maltrato, biovicaria, no lo está mencionando, pero a ver, lo está dejando ahí en el aire. Cualquiera de esas cosas lo está dejando en el aire, que es de las mismas cosas que coincide con ella, ¿no? Entiendo que más o menos es lo que está queriendo dar a entender, ¿no? Ha sido muy injusta. Estamos hablando de Rocío Carrasco. Sí. ¿Te crees su relato? Está siendo muy directo y muy claro Kiko Hernández. ¿Te crees el relato de Rocío Carrasco? Ya que ella está diciendo, bueno, pregúntame, pregúntame, lo que queráis, que yo respondo, pues está siendo muy clara. Creo que lo que es su dolor es absolutamente real, como todo. Su dolor es real, ¿vale? Es decir, según ella no se está inventando nada, ¿no? No sé exactamente qué cosas te puedo decir, esto no me lo creo, esto sí me lo creo. En definitiva, lo que es su relato a día de hoy, respecto a su relación con él, me la creo, porque me han ocurrido cosas que son muy similares a esa. Yo es que no sé, de verdad, 2 más 2 son 4 y es que de verdad, yo lo está dejando claro. Yo no sé si va a tomar medidas, si no va a tomar medidas Antonio David, si le interesa, si no le interesa. Entiendo también, porque hay que dejar claro que, aunque realmente esto, aquí Marta Riesco está siendo bastante explícita en lo que está diciendo, entiendo también que Antonio David está hasta arriba, está hasta arriba de demanda, de lío, de uno con el otro y esto es un no acabar, no parar, pero, ostras, es que está haciendo lo mismo que hizo Rocío Carrasco. Y, para colmo, ella se tragó lo mal que lo pasó a él. Que no haya acabado bien la relación, que ella siga enamorada de él y, como le dé coraje, esté deseando joderlo. Eso no es justo, no es justo, no es justo, sinceramente no lo veo. Y yo no digo que sea el mejor hombre del mundo, que todo lo haga bien, para nada. Que seguramente, incluso, pues, sea el típico hombre quisquilloso, que a lo mejor solo mire por él. Estoy, insisto, especulando, que no tengo ni idea cómo es de puertas hacia adentro. Pero creo que una cosa es que sea, a lo mejor, un poco especial, un poco egoísta. Insisto, lo estoy poniendo como ejemplo. Yo no lo estoy calificando porque yo no lo conozco privadamente de puertas hacia adentro. Pero de ahí a lo que está acusando, me parece una pasada. ¿Podrías detallar algo que tú digas en esto? ¿En esto? ¿Me identifico? Me identifico en... Porque el otro día, por ejemplo, dijiste una cosa que era como... Que has visto, que vio Marta, ¿no? En Antonio David, ¿no? Que vio Marta, tal. Bueno, que vi yo, que vio Rocío, que vio Olga, ¿no? Me identifico en... ¿Cómo puedes llegar a pensar que tú estás loca? Que tú estás loca y que lo que está pasando alrededor, te lo estás imaginando. Tú viviste... Solo lo último. Tú viviste... Es muy interesante porque hasta hace dos días ella no... Todo lo contrario, pero tú viviste con Antonio David... Una reflexión de ella. Tú viviste con Antonio David todos los capítulos. Tú estabas a su lado. Sí. De verdad, me muero por saber cómo los vivía, cómo los veía. ¿Qué te comentaba? No estaban todos. He... He estado en un par. Esto es lo que más me jode. Es decir, tú has visto lo que va a decir ahora, ¿no? Tú has visto que has sufrido por el documental, a sabiendo que no hay una sentencia a favor. Y tú ahora estás diciendo que te crees el relato de Rocío Carrasco porque te han pasado cosas similares. Eh... No sé. Me pellizco, me froto los ojos. No sé qué hacer para dejar más claro que lo está acusando gravemente de maltratador. Pues muy mal. Los veía mal. Pero callado. ¿Los vivía en directo o los grababa? No, los vivía en directo. ¿En directo? ¿Y qué hacía? ¿Cómo se comportaba? Miraba callado. Y a lo mejor resoplaba o me preguntaba cosas y yo era como... Es que me pilló tan... Es que quiero deciros... ¿Él lloraba? Sí. Es que, ¿sabéis lo que le pasa a Marta? Que una cosa es que manipula a veces porque le interesa. También a lo mejor quizás porque ella lo vive de... Lo sufrió tanto porque quería ser ella la primera, la número uno, la famosa, la que le diera a su sitio, que ahora le está pagando con otra moneda. Pero realmente hay cosas que no puede mentir. Porque sabe que él las puede mentir en su canal de YouTube. Y fijaros aquí cómo dice que sí, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hablaba del... No, no, no puede decir que no. Claro que lloraba. ¿Los hijos? Y esto me lo creo a pie juntilla. No va a llorar. Pues evidentemente cada vez que hacen daño a sus hijos... Pues evidentemente entiendo que llorase. Pero vamos, me lo creo totalmente, ¿no? Él, cuando se habla de él, pues lo puede llevar de otra manera. Mira, pero ostras, cuando te tocan tus hijos... Por eso digo yo que a Marta hay cosas que no puede mentir. Y hay otras cosas que... O ya sea porque tiene una vivencia que lo ha vivido de una manera un poco... Yo entiendo que complicado porque no le da a su sitio, todo lo que quisiera. Pero que eso no justifica que lo que se haya hecho en privado, tú lo hagas público. Más que nada porque él no lo ha hecho público. Yo entiendo que si Antonio había hecho algo público, ella lo haga público. Es lógico. Lo público se tiene que dar a lo público y hay que aclararlo en público. Porque al final se queda ahí la musiquilla que se dejó el primero que habló. Y hay que aclararlo. Pero si él nunca ha dicho nada de su relación íntima y privada, solamente cuando le han preguntado un fotocall estando con ella. Sí, muy bien, estoy muy feliz con Marta, esto y lo otro. Yo no entiendo qué más hay que decir, ¿no? Fíjate que yo, perdona... Pero yo con esto no estoy diciendo ni que él sea el mejor del mundo, ni que seguramente sea el mejor novio del mundo. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero que para mí es una deslealtad total. Es que quiero hacer puntualizar de nuevo que ni siquiera Óscar y Adrián, que son las personas que han realizado la entrevista de las tres horas, lograron que Marta verbalizase desde la distancia, porque tú no has tenido un hijo con él. Y lógicamente con diferencias que hayas logrado, al menos, por él... Claro, es que en el chat lo están diciendo. Es violencia psicológica, es maltrato psicológico. Lo que ha dejado caer y, bueno, lo ha dicho claramente, ¿no? ¿Sabes? Tiene similitudes con... Tiene similitudes con lo contado por Rocío Carrasco, con el relato de ella. Pues se dedica, díganme. Pero, joder, lo que has tenido que pasar para llegar a esto. Es que quiero decir por qué Adrián y Óscar no pensaban que yo iba a decir eso. O sea, yo he tenido hoy dos llamadas con mi... No me quiero emocionar. Con mi padre y con mi madre. Y lo único que me han pedido... Fijaros, ¿no? Una vez más, vivimos lo mismo que ya vivimos hace dos años. Y lo curioso es que después de que ella ha defendido a capa y espada a esos niños, por él, ¿no? Antonio David Flores, por esa cosi de ribu, que lo ha interpretado y lo ha vivido de primera mano, está haciendo lo mismo. No sé si os fijáis. Esa musiquita de fondo, que hila muy bien. Ahora que empieza a llorar, cambian la música y le ponen una musiquita de fondo a piano. Muy bonita. Como que está contando una terrible historia. Eso que hace que entre cuatro paredes, que aunque esto nos parezca muy grande, visto desde un plato pequeñito, son una especie de salón prácticamente, ¿vale? Lo que pasa es que desde aquí nos parece todo muy grande. Ahí, encerrados seis, siete personas, como entenderéis, pues con esa musiquita de fondo, pues hace que, por ejemplo, Víctor ahora pida pañuelito. Es que dijera la verdad, que ya estaba bien, que nadie había mirado por mí, ni en situación sentimental, ni en el trabajo. Me he quedado sola, lo he perdido todo y lo único que me han pedido mis padres es, di la verdad. No eres mala persona por decir lo que ha ocurrido. No, no tapes las cosas que te han pasado y empieza ya a quitarte todo eso que no te pertenece. Y lo estoy haciendo por mi madre y por mi padre y por mi hermano. Si yo no digo que ella no lo haya pasado mal, si seguramente, vamos a ver, esto es, pero esto es como la vida misma. Es decir, es un chico que a su chica no le ha dado el sitio que ella creía que merecía, o se lo ha dado tarde, o ella no ha sabido esperar lo que ella le pedía. Que yo no estoy diciendo que Antonio David lo haya hecho bien, si seguramente haya hecho cosas mal, si seguramente le haya mentido en alguna que otra ocasión en si me divorcio, pero no me divorcio. Si pronto lo digo, pero espérate un poquito, pero al final le dije una semana y al final fue dos meses después. Pues, en fin, pero que yo esto lo veo como una deslealtad, ya no a tu expareja, sino yo no me acercaré a una persona como Marta nunca, ni como amigo siquiera. Porque yo sé que si con ella vivo un año de experiencia, de amistad, y le he contado mil cosas, si yo acabo mal con ella, sé que lo va a contar todo. Pero es que lo ha hecho con Antonio David, con su ex amiga Nuria, y ha contado cosas que tú flipas, hasta el audio de no sé quién, de no sé cuánto. O sea, es que flipante, de la madre de Nuria, creo que fue, ¿no? Si no recuerdo mal. Es que ha hecho cosas ilegales incluso. Escaleto, dame clínico, por favor. Es que he pasado mucho. Corazones morados. Joder, que era una pobre chica que estaba enamorada. En el chat. Que cometí errores, que pido perdón. En alusión, David, claramente, fijar un comentario, ¿eh? Por fin, Rocío, se te hace justicia. Estoy llorando. Increíble. Esto es lo que ha conseguido. A cambio de... Pues es un fichaje, un fichaje bomba. Esta semana lo van a decir, no tengo información, es mi teoría. Esta semana lo van a decir, ¿a cambio de qué? Primero, a cambio de que está ganando seguidores en Instagram. A cambio de un puesto de trabajo, ni que fuéramos, ya sea de colaboradora o reportera. O sea, lo tengo clarinete. Clarísimo. Lo siento, cometí muchos errores, pero es que también se cometieron conmigo. Yo estaba con una situación en mi casa espantosa. Enamorada de un tío que no me quería, que lo he visto ya después. Marta, no te quería. Y luego, a su vez, estaba luchando con todo lo que se está diciendo de mí en televisión. Y era... Era todo mentira. Pero, Marta, tú estás hablando de un proceso que has pasado personalmente, que te parece tremendamente injusto. Estás casi denunciando una deshumanización de tu persona. Es decir, se te niega la mayor, no se reconoce tu derecho a enamorarte... Sí, pero lo curioso es que se ha hecho en Sálvame, justo los que tiene enfrente. Trata con crueldad, con lo que cuentan. Se inventan historias de que tú misma te mandas flores, de que no sé qué, de que no sé cuántos. Sí, pero eso no es grave. O sea, que hayan dicho, las flores te las han mandado tú misma. Eso no me parece tampoco grave, ¿no? Y si ella se lo toma mal todo, ya ese es su problema. Ya es que tiene un problema de... Al ser famosa y que digan chorradas de ti, sean verdad o mentira. Siempre que no sean demandables, ¿no? Ya eso es una cuestión de ella que no sabe tomarse las cosas. Solo de menos. Y sin embargo, cuando tú estás... En la balanza de ella siempre está que se haga famosa por encima de todo. Le da igual el dinero, le da igual su salud mental, la de sus padres, le da igual todo. Le da igual todo, siempre y cuando se tenga... Y da igual si se lleva por delante, bueno, esos deberitos que ella ponía de la pequeña. Tanto que quería a David y a Rocío. No sé, no sé. Yo sinceramente... En fin. Viviendo ese momento, estás hablando de otra persona. Yo creo que ahora mismo no estás escuchando. No, no, perdón. No, pero espérate, espérate. Nada, hija, respira. ¿Quieres venir a tomar el aire? No, no. Lo que tú me digas. No, no, estoy bien. ¿De verdad? Sí, es que pienso en mi familia y lo mal que lo han pasado. Ahora está, nos contes. ¿Quieres, de verdad, que hay una traza muy bonita, que se ven perros, ¿quieres? No, no, prefiero terminar. Piensa tu madre y tu padre ahora que te estarán viendo. Ya que hayamos interrumpido aquí, comentamos. Llorando, que por fin ven a su hija contando la verdad y liberándose de todo. Y ya, por fin ven a su hija contando la verdad ante unos tipos que se han encargado de contar muchas mentiras o inesactitudes. Aquí lo de Kiko Matamoro me gusta y no me gusta porque, claro, en un principio estás reconociendo como que han metido la pata, cosa que no me gusta, porque creo que hay cosas que se hicieron bien. Evidentemente no me refiero ni al día de Cristina Porta, ni al de Germán, no, pero hay cosas que sí comentaron porque metía la pata, ella metía la pata, las cosas como son. Pero aquí también hay un poco de autocrítica a sus compañeros, en plan, oye, es que le metiste la pata también en algunas cosas, porque las cosas como son es verdad que a veces se pasaron con ella. La ha causado mucho dolor, entonces yo, a mí me gustaría que por lo menos nosotros utilizáramos este espacio también, no solo para ser solidarios, sino para hacer un poco autocrítica. Aquí María Patiño se lava las manos y dice, bueno, vale, vale, empieza por ti, no vayas de moralista, empieza por ti, y que cada uno diga lo que quiera conveniente, como diciendo, yo ya he hablado con ella antes de que tú entrase, de lo que había, de lo que no había, de mi opinión, y yo ya he llegado con ella a un acuerdo, a un entendimiento. Perdona, a mí me gustaría, estoy pidiendo a nadie nada, yo no soy moralista, soy moral, soy un hombre moral, no soy un moralista, no quiero convencer a nadie y que nadie piense como yo, estaré sin cuidado. Bien, decía, perdona, que es posible que haya habido más víctimas que tú. Te quiero decir, yo hoy entiendo que Olga es una víctima a la que se ha juzgado injustísimamente, de la que se le ha... Fijaros, ¿no? El único que piensa en Olga, Kiko Matamoros, que es verdad que siempre se ha dicho, ¿no? Que la ha defendido, que se ha llevado bien con ella, que es el único que ha defendido un poco a Antonio David de alguna manera, o que cuando lo estaban atacando decía, no, pero eso no es así, como por ejemplo, lo que hemos visto también en el día de ayer, ¿no? Que cuando le decía a Kiko Hernández que es un chulo y el de Kiko Matamoros decía, no hombre, vamos a ver, es un chulo porque es una palabra muy fea, como para que lo usemos así alegremente, porque Marta Riesco le invitaba a todo, según ella, ¿no? Vamos a ver, ella no es tonta, no es una niña, ella quería invitar a su chico, no hay nada que reclamarle ahí, ¿no? Ha habido una presunción de conocimiento de muchas cosas que a la vista de tu declaración te conocía, que no ha sido cómplice de ningún montaje de cara al exterior, etcétera. Entiendo también el dolor de una hija, aunque no comparto su comportamiento contigo, pero lo entiendo porque se ha podido sentir presionada por ti, que era su amiga. No, es que eso no ha sido así, es que ahí se mintió, es que yo no... Yo cuando empiezo a tener una relación con Rocío, yo llevo ya con su padre seis meses, eso ocurre a la inversa. Bueno, ya esto es una chorrada lo que hablan aquí, que ellos se creían que ella se acercó a Rocío Flores para acercarse a Antonio David y dice que ya estaba con Antonio David y que fue Antonio David el que le dijo acércate a mi hija para protegerla, ¿no? Pero bueno, eso sí entiendo que fuera un error de no hacer buen periodismo, es decir, de con teorías lanzarlas al vuelo, ¿no? Que es lo que se hacía en aquella época. En fin, mi gente, pues hasta aquí os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.